Estas son las últimas noticias que están sucediendo, la OTAN condenó el ataque de Putin y anunció el refuerzo de sus aliados en Europa, en un comunicado emitido tras los bombardeos de Rusia sobre Ucrania. Hola que tal mis queridos oyentes, paz y bien para todos ustedes. El bloque militar indicó que los miembros que la componen se mantienen unidos para defendernos mutuamente. Mientras que Juan Guaidó el líder opositor condenó el avance de Rusia hacia Ucrania, Nicolás Maduro salió felicitándolo y apoyándolo. Atención, el humo se eleva desde el territorio de la unidad del Ministerio de Defensa de Ucrania, después de que el presidente ruso Vladimir Putin autorizara una operación militar en el este de Ucrania. En Kiev, la organización del Atlántico Norte, OTAN, condenó en un comunicado el ataque perpetrado por Vladimir Putin en el este de Europa y anunció el refuerzo militar de todos los aliados que componen ese bloque estratégico para la defensa de las democracias. Condenamos con la mayor firmeza posible el horrible ataque de Rusia contra Ucrania, totalmente injustificado y no provocado. Nuestros pensamientos están con todos los muertos y heridos. Y con el pueblo ucraniano, también condenamos a Bielorrusia por permitir este ataque, señaló la OTAN. El rechazo a la acción bélica por parte de la OTAN se conoce poco después de que Rusia iniciara un bombardeo contra cinco ciudades ucranianas. Y se produjeran decenas de muertes entre civiles y militares. La izquierda de América Latina se aleja de Putin, todos menos Nicolás Maduro, que lo apoya con todo su corazón. Todo esto es para que lo defienda de Estados Unidos, Colombia y Brasil. Maduro sostuvo que en todas las etapas del conflicto siempre ha estado presente la diplomacia del presidente ruso. Pero que la derecha extremista, que ha ganado los gobiernos de Ucrania, nunca ha estado interesada en resolver los conflictos por la vía del diálogo. Nunca ha estado interesada en respetar a Rusia, señaló el dictador venezolano. En este conflicto, solo Nicolás Maduro y Cuba han mantenido una postura de respaldo a Putin. A quien destacan, solo defiende su derecho a recuperar un territorio que vive sobre amenazas. Hasta aquí la información, Dios los bendiga muchísimo, paz y bien para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Que Dios le dé sanación, salud, alegría y felicidad. Hasta pronto. Nos vemos. Chau.